Hola, nos encontramos en FSI. Hace poco publicamos un video sobre representación con las siguientes tres preguntas. Miremos. ¿Vieron? En todo el país aún hay personas con dudas e inquietudes respecto a este tema. Sobre los representantes de las organizaciones, si un representante toma decisiones por sí solo o si el representante toma decisiones en equipo. Son preguntas que aún se hacen muchos, tal vez tú también. Es por esto que Fenas Call hará un Instagram Live en donde tú podrás participar solicitando unirte y hacer tus preguntas en lengua de señas o por medio del chat de manera escrita. ¿Cuándo será? Miremos. Si estás interesado en participar, recuerda que puedes unirte. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!